En las calles de Cuenca la gente ve como positivo, pero sobre todo necesario el nuevo horario del toque de queda para los fines de semana a partir de agosto. Más al ver situaciones como estas, donde el irrespeto al distanciamiento social es cosa de todos los días y con mayor intensidad los fines de semana, predominando el uso de canchas y parques, así como el consumo de licor. En el tema económico esto se vería afectado, sin embargo las autoridades están viendo el tema salud. El tema salud considero que es lo más importante en los momentos que estamos viviendo, y el llamado para que toda la población, especialmente los jóvenes, cumplamos con las medidas de restricción dispuestas por el COE. Fines de semana gente bebiendo, gente jugando en las canchas de vole, yo creo que la medida es la correcta. Y es que estas acciones negativas han provocado que los hospitales, pero sobre todo las unidades de cuidados intensivos, estén al tope. La preocupación latente sigue siendo la ocupación del 100% de las camas de unidades de cuidados intensivos. Todos tenemos que volvernos más disciplinados en el cumplimiento de las restricciones que nos están poniendo para justamente lograr salir de esta pandemia que es tan crítica. El número de sancionados por violar el toque de queda, mal utilizar el salvoconducto o simplemente no respetar el número de placa, crece todos los días en la capital Azuaya. Por ello los controles serán rigurosos. Se generarán las sanciones de forma drástica a aquellas personas que incumplan cualquiera de las restricciones. Evitar que la enfermedad se siga propagando es cuestión de todos. No nos confiemos. El virus sigue afuera y es letal. Iván Rodríguez, Unción Televisión.